Avanzamos con otros temas. Desde hoy está disponible la aplicación Ofertas de Empleo, desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La herramienta contiene las necesidades de entidades de alcance nacional, de organizaciones superiores, de dirección empresarial, así como cooperativas y trabajadores por cuenta propia de todas las provincias y del municipio especial Isla de la Juventud. Se puede descargar desde la plataforma AP Calis y desde la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y es compatible con la herramienta de accesibilidad para personas con discapacidades TOLBAC. Para su uso no es necesario tener un paquete de conexión a Internet, no se consumen datos móviles, pero sí habrá que mantenerlos encendidos o estar conectado a una red Wi-Fi.